Estas en Canal M en directo Es un enlace de la entrevista Esto es la entrevista en Canal M en directo, en vivo ¿Qué tal amigos de la entrevista de Canal M? Soy Cristian Elguía y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de NRM Comunicaciones Aquí estamos en la cabina de Beat, me encuentro junto a Mariana Medina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme Gracias a ti por estar aquí Y nuestros invitados especiales del día de hoy, Wallace y Frank Ellos son los locutores de Beat 100.9, ¿cómo están muchachos? Bien, gracias No le pegue, bien, gracias Perfecto, pues nos gustaría empezar a conocer cómo llegaron ustedes aquí Y qué es lo que es la música electrónica para ustedes en este caso Bueno, empiezas, ¿no? Empiezo Este, era un día, no Yo estaba en una estación de radio, este, en 98.5 En ese entonces tenía un hombre, era una Tenía un formato, un concepto Estuve cinco años ahí Dejé trunca la carrera para estarme o dedicarme al 100 a esa estación Salgo de esa estación, termino mi ciclo Termino la carrera y en ese Inter Me entero que están buscando Personas o están buscando Productores, locutores Están buscando de todo, creo, este En ese entonces, para una nueva estación Aquí en NRM me presenté Me dijeron con quién, fui con ese quién Le presenté un currículum Me hicieron una prueba y pues ya Me quedé, fui el primero en entrar a A lo que oficialmente se llamaría Beat 100.9 Yo llegué semanas después y llegué por Por casting Casting de voz Básicamente eso hice un casting Lo escucharon, les gustó Y aquí estoy Ya Ok, perfecto Y bueno, ¿qué es lo que hace de diferente esta estación a las demás? Aparte de la música electrónica ¿Cuál es su sello? Frankie Wallace Exacto, los conductores carismáticos de esta estación No, este, yo creo que, digo, obviamente la música Un poco la creatividad O sea, en estos días ya hay estaciones de radio Sobre todo las musicales que ya no tienen creatividad en sus promos Aquí todavía pasa un poco A veces no nos dejan porque hay que hacer los promos cortos Por la pauta comercial y demás Creo que la parte creativa Y los contenidos también, ¿no? Yo creo Sí, sobre todo contenidos que en muchas otras estaciones no tenían ya Digo, no descubrimos el hilo negro Pero toda esta cuestión de las campañas que armamos para recolectar alimento para perros Este, o mascotas en situación de calle También lo que hacemos es ver la reforestación Ahorita la campaña del bullying Del Día Mundial del Agua El Día del Planeta Son cosas que en otras estaciones, pues, les pasaba por aquí, ¿no? O sea, les pasaba de largo Ahorita ya en otras estaciones ya están haciendo campañas de reforestación De conciencia ecológica Eso nos gusta mucho Y evidentemente, pues, el formato musical Yo sé que está muy de moda la música electrónica Y podrán escuchar en otras estaciones Este, una, dos, por ahí Bingo Players Este, David Guerra La Swedish House Mafia Pero jamás se van a poner al 100 Como nosotros tenemos Tenemos más de 10 programas especializados Llámese a State of Trans Release Yourself Transitions Club Live Club Live de Tiesto El de Roger Shah Magic Island Identity Protoculture Mutants En fin Phonic Sessions En fin, son muchos ¿Pero por qué creen que se debe ahora Que la música electrónica sea tan popular? Si ya tiene varios años Yo creo que Yo creo que fue Fue permeando y fue abriendo camino Desde años atrás Este No es nuevo Ahorita quizá fue el boom Con productores como Gera Con productores como Tiesto Con productores como la Swedish House Mafia Pero realmente fue permeando, ¿no? Podemos hablar De Un Fat Boy Slim Que Que fue Uno de los pioneros Y que hizo que esto Se masificara Los niños Chemical Brothers Daft Punk El French Touch De ese momento O la invasión francesa Con Benjamin Diamond Por ahí también estaba Pues King Goldfra En fin, había muchos Pero lo reciente Yo creo que Yo creo que Guetta En este afán de entrar al mercado Norteamericano Con las colaboraciones Pues con gente pop, ¿no? Rihanna Y todos ellos Kelly Rowland En fin Yo creo que ese fue como El punto de partida del boom Ahorita Que tiene la música electrónica Bueno, sabemos que En la música electrónica Hay distintos géneros Distintos DJs ¿Cuáles son sus preferidos? ¿Son fans de este tipo de música? ¿En qué DJs ustedes Se llegan a inspirar Para hacer esto de Beat 100.9? DJ Majadero No, es grosería, ¿no? Ah, no, no es Majadero Es DJ Majadero Sí, sí, es DJ Majadero No, pues yo creo que varios Este Hablo por los dos Sí, ¿verdad? Digo Este Básicamente Nosotros disfrutamos mucho Del House y el Progresivo Pero igual escuchamos de todo, ¿no? Y del House y el Progresivo Pues te podemos dar muchos nombres Este Híjole No, pues no me quedo con ninguno Hay muchos Sí, hay muchos Hay muchos y eso es lo Lo verdaderamente refrescante De esto Que cada semana hay 100 Más de 100 tracks Para escuchar nuevos Cosa que no sucede En el pop O al menos con los main del pop Ni en otros géneros Te tienes que tardar No sé Se tardan igual hasta años Para presentar un nuevo disco De aquí Semana a semana Van sacando nueva música Nueva música Colaboraciones Mashups Etcétera, etcétera Entonces es Vaya Va a aventar para arriba Sí, Beatport Publica Que es una tienda virtual Como de las más importantes Yo creo que a la semana Entre mil y mil quinientos tracks ¿No? O sea, de ahí tú Tú dirás a la semana Nuevos ¿Y hemos escuchado algo de ustedes En 100.9? Sí Sí, sí, sí De hecho Una de nuestras canciones Está incluida en un disco De aniversario El pasado, ¿verdad? ¿Dos canciones? Sí La de Seven Seven God's Love Ajá ¿Y cuál es la otra? Ah, y la de este año Sí, cierto Dos canciones ¿Y en los aniversarios Que hacen eventos? Sí, sí Se hace una fiesta Cada año Entre octubre y noviembre Para el aniversario Una fiesta masiva De tres mil quinientos Personas promedio Dependiendo del venue O del lugar Y se publica un disco De aniversario Que ese generalmente Es gratuito ¿No? Pues ya lo dijiste todo ¿Ves? ¿Ves? Sí, ya ¿Y algún evento Próximamente? Tenemos un evento Ahorita para menores de edad El Beat Teens Que es este sábado Y tenemos otro evento Para mediados de 15 de junio 15 o 14 de junio Que es viernes Y ese sí No podemos decir Quién va a ser el talento todavía Pero ya está amarrado ¿Y este sábado Sí lo conocemos? Sí Este es Tony Darka Es un productor Y DJ mexicano Que está Pues pegando con tubo Se fue a A competir en un Se fue a un concurso De Movida Corona Movida Corona es un concurso Obviamente de la marca de Chela Que ya tiene años en Europa Donde la música electrónica Pues ya es Más Está más arraigada Es un concurso Que lleva muchos años Que ha funcionado muy bien Para la marca Y este año se incluyó a México Y les fue súper bien México fue el país Con más participantes Y el país que más votó Entonces Tony ganó Por medio de votos Hubo un concurso Este Digamos Para seleccionar Fueron dos representantes De México Tony Y este Doco Que Doco Fue el que ganó De todos los concursantes Donde se presentaban En cada plaza Y ahí íbamos Algunas personas A calificarlos Etcétera Etcétera Y Tony quedó En segundo lugar De este concurso A nivel mundial Entonces le fue re bien Y a él lo tendremos En esta fiesta Y bueno Ya tocando este tema De su país México Últimamente sabemos Que la música electrónica Está revolucionándose Bastante También Se puede decir Que viene el Tomorrowland ¿Cómo ven esto En este caso De su país Para ustedes ¿Qué es la música electrónica En México? Bueno Eventos masivos Así de ese nivel En México Todavía no existen ¿Verdad amigo? Bueno Tuvimos ya El Astero France 600 Que fue como Creo que Un Parteaguas En los eventos De música electrónica Y por ahí Hubo un concurso De votación Para Tomorrowland Al final es Atlanta ¿Es de Tomorrowland? Sí Vaya es como La franquicia De Tomorrowland Que ya sabíamos Que ya sabíamos Que era Atlanta No al Tomorrowland No hemos ido ¿Es muy lejos? No Es muy lejos Más bien Por eso Por eso no hemos ido Y es un poco caro No podemos estar fuera De la estación Más de dos semanas Entonces Es prácticamente Complicado Es muy complicado Los viajes Los tiempos Etcétera Etcétera Entonces Ya ha habido intentos Digo además De la State of Trans Ha habido intentos De cuestiones Tipo Festival Como el Vive One Como el Alive Festival Que son esfuerzos De productores mexicanos Y son esfuerzos Bastante Buenos Sí Y no es fácil Porque De repente la gente Piensa que es muy fácil Traer a un DJ No es tan fácil Es lo que cobran Y que además Es mucho Este Y luego aparte La producción Que piden generalmente Cosas muy específicas Que también son caras Pues armarlas Pantallas Equipo de sonido En fin Todo eso Pero va en buen camino Y si sigue como va permeando Yo creo que Sí podríamos hablar De alguna franquicia Por ahí hay Hay interés De algunas personas De traer alguna franquicia Importante a México Entonces Pues a ver Qué pasa Pero eso no tenemos Que estarlo platicando Aquí ¿Verdad? No En fin Bueno Muchos chavos En este caso Se quieren dedicar A esto de la música ¿Qué consejos Le podrían dar A todos ellos? ¿Qué necesitan ser Para llegar a ser Grandes DJs? Pues primero Talento Y tiempo A nivel personal De experiencia personal Hacer música Requiere de mucha práctica O sea Es estar pegado A la computadora Todo el tiempo Y pues yo creo Que después Es un buen manager Que te pueda sacar adelante Aquí todavía En México No existe un mercado Como tal Y tampoco hay un respeto Todavía real Hacia el DJ O sea Está todavía mal pagado Y no lo No se le ve Como una profesión Como en otras partes del mundo Y es que aparte Como que todo el mundo Últimamente es DJ ¿Sabes? De que van a las fiestas Y cobran Y ponen a mezclar sus cosas Y no creo que vaya tanto por ahí ¿No? No No Bueno En términos prácticos La definición de DJ Si es esa Mezclar ¿No? Pero el siguiente paso Como para trascender Ya es producir tu propia música Y en eso Pues no todo el mundo lo hace ¿No? Sí, exacto Están los que Nada más ponen música Y los que ya producen Y obviamente son DJs Entonces Yo creo que el paso Como dice esto Para trascender Es producir Para mí no hay No hay otro Bueno También nos gustaría preguntarles ¿Qué es esto de Ultra Music? El festival Ah pues Es un festival Muy bonito Que cumplió hoy Bueno Este año 15 ¿Verdad? 15 de existencia Sí 15 años Es un festival Que ya lleva 15 años En la ciudad de Miami En Estados Unidos Que comenzó también Como un sueño Comenzó con muy pocos artistas Y ahorita ya es un monstruo Es uno de los festivales Más grandes e importantes A nivel mundial En cuanto a música electrónica Se refiere Es impresionante El describirlo Te lo puedo describir De muchas formas ¿No? Una gran Este Despliegue de producción De tecnología Están prácticamente Todos los DJs Muchos escenarios Los DJs más importantes Ambiente de fiesta Sí, siempre es en Miami Y siempre será en Miami Por lo visto Bueno, sí Y además Hay ya en Chile Hay en Corea Brasil, Argentina Este año Brasil se canceló Pero sí están Mudándose a otros lados Pero el de Miami Siempre va a ser en Miami O sea, siempre van a ser Un Ultra Miami Cambiándole un poquito El tema a esto ¿Cómo son las activaciones Con su público? ¿Cómo su contacto Con los radioescuchas Están ahorita atrás Del micrófono? ¿Cómo pueden llegar A tener relación Con la gente? Bueno, pues yo para eso Dejo mi número telefónico ¿Verdad? No Este 551353 Cállate la boca Este No Tenemos Obviamente Las vías tradicionales El teléfono El correo electrónico La página de internet Los perfiles de redes sociales Y nosotros en particular Tenemos una dinámica En el programa de la mañana Que es el morning show De salir Cada jueves A la calle Como para estar más En contacto con el público ¿No? Y eso nos ha funcionado Muy bien Porque la gente se acerca Y le entregamos promoción Y platica con nosotros Y pues como que descubre Que pues no somos tan Tan figuras ¿No? Que somos como gente normal Igual que ellos Sí, normal Con un trabajo peculiar Pero Normal ¿No? No sé Ah, perdón Adelante, adelante Puedo cambiar de tema Totalmente Sí Pero aparte de la música Electrónica ¿Qué otro tipo de música Escuchan? ¿Qué otro género? La banda Se escuchan la que buena También Este No, no es cierto ¿No? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué escucho? Rock clásico Alternativo Este Bueno Rock clásico Para mí Lo que es clásico ¿No? Este Nirvana The Beatles Por ahí Si Billie Holiday Rock Rock Este Yo vengo de una estación Rockera Y también me gusta mucho El rock Este La música alternativa Esta onda Del indie Indie dance También me gusta bastante Este YouTube Me gusta muchísimo Radiohead ¿Qué más? Pues Más o menos eso A gran medida Y a gran escala The Vines The Hives Y todos los que en ese momento Se pusieron de Exactamente White Stripes Si yo también como Toda esa Si ya es vieja escuela del rock Lo nuevo No me gusta en cuanto al rock Se me hace como muy de flojera Esta onda indie Este Y ya A mí lo que me ha dado mucho Por escuchar Para descansar sobre todo el oído Porque Estamos todo el tiempo Oyendo beat aquí en la estación O cuando tocamos Este Música clásica No me preguntes quién No sé ¿No? Agarro discos O compro Este Rolas en iTunes Y música clásica Y me relaja mucho el oído Porque si ya el ¿Cómo se llama? El tinnitus Está de repente Un poco pesado Si tinnitus Que es una enfermedad Que te da en el oído Exacto A ver Ya que estamos por estas ondas Cuéntenos un poquito También sobre sus gustos personales ¿Qué Qué caracterizan a Wallace Y a Frank? ¿Qué te gusta amigo? Platícanos ¿Qué me gusta? Pues nada Digo Eso ya es como que Que muy personal Me gusta La gelatina O el helado El helado Te prefiero el helado Me gusta este El cine O el teatro El cine El cine El cine Si Si a veces salimos juntos Si a veces Es mucho tiempo juntos Entonces Él tiene sus cosas Cosas que hacer Y con su familia Etcétera Etcétera Y yo también Pero a veces si nos escapamos Nos vamos de pinta Sobre todo aquí A veces nos escapamos Y nos vamos este Al cine Al cine a comer Así Pues muy bien Ustedes van con Su público A los conciertos Que organizan la estación Se presentan Cómo lo hacen Cuéntenos un poco de esto Si es posible Pues este Si no Si Tu vas a conciertos A los de la estación Si Tengo que ir a trabajar Igual que tu Y ahí estamos Y la gente nos ve Y no nos escondemos Ni mucho menos Ahí estamos Y si llegan Y nos saludan Nos piden una foto Lo que nos pidan Pues ahí estamos Y al final del día Esta profesión Y la que sea Ya sea radio Televisión Cine Te debes En este caso A la gente Que te escucha Entonces pues si Siempre Y ahí generalmente Escuchamos la frase Ay pensé que eras más Mamón Pero no Y ya Si pero no En realidad Pues no somos tan ¿No? ¿Tú si? No No Tampoco Bueno Este En este caso ¿Qué es lo que necesita hacer El radio escucha No sé Para acercarse Ustedes ¿Cómo puede conocerlos Un poco más? Porque muchas veces Sabemos también De lo mismo ¿No? Como lo decían No conocen A la persona Y después ya que están Ustedes en contacto Con él Es diferente ¿O qué es lo que hacen En este tipo De conciertos Para estar en contacto Si quieren estar Bien en contacto Nos pueden depositar A la cuenta Número 61853627 Del banco HSBC Y con eso Y no es broma Y con eso pueden estar Es más Nos los llevamos En nuestros autos A donde ustedes quieran A comer A pasear Pueden dormir Si quieren dormir Con Frank Pueden dormir Con Frank Abrazados No importa 6185362697 HSBC Gracias Hay tarifa Para todo ¿Cómo se ven En 5 años Aquí en la estación Familia ¿Qué es lo que viene Para ustedes? ¿Sus siguientes proyectos? Híjole Pues eso si no te lo podría decir Porque yo por ejemplo Cuando llegué a esta estación Dije voy a estar aquí Como 2 años Y luego me voy a dedicar A otra cosa Y tengo 8 Entonces la neta No lo sé Espero por lo menos Pues no sé Si éxito Pero si Este Contento con lo que hago Como ahora ¿No? Este Que soy como muy Afortunado De hacer lo que me gusta ¿No? No toda la gente Tiene la oportunidad De hacer eso Entonces Por lo menos así En ese estatus Si me veo En 5 años Igual Yo en 5 años Me veo Comprando el changar ¿Me contratarás? Si claro Ah bueno Gracias Pues O sea Lamentablemente Hemos llegado al final De esta entrevista Pero muchas gracias A los que estuvieron aquí Con nosotros Mariana Muchas gracias No a ti Otra vez Por invitarme Gracias Guadalas y Frank Si quieren mandar algún saludo O algo a Canal M No No se llama Mariana Se llama Fernanda ¿Qué tal? Ya te cambiaron el nombre Sí, tú Ah, me dijo Mariana No escuché Digo, Fernanda Por eso Eras María Fernanda No, María Como ven Las nuevas noticias Aquí de Canal M También en la entrevista Pero bueno Yo soy Cristian Elguea Estamos en sintonía Con Canal M Muchas gracias A Wallace Frank Y Fernanda Que estén muy bien Gracias Por vernos Estás en Canal M En directo Es un enlace De la entrevista Esto es La entrevista En Canal M En directo En vivo De la entrevista 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 De la entrevista